... Vamos, hola y terreno va. Bueno, balance de esta nueva etapa del Dakar acá por Salta. Bueno, una etapa que nos recibió con mucha lluvia al final, en el enlace. Mucha, mucha gente, la verdad que es muy lindo el marco de público, la etapa muy linda para manejar, muy divertida, muy peligroso el roadbook de nuevo, nosotros tuvimos un accidente en el equipo, Nani volcó por un peligro enorme que no estaba marcado. Bueno, primero Nasser, segundo yo, así que bien, para los minis otra etapa de ganada, sin errores, la verdad que no nos podemos caer. ¿Se perdieron hoy en algún tramo de la competencia? Había un error en un control de paso con un weapon que estaba muy a la izquierda, donde estaba el público, así que nos hizo perder tiempo, pero entendemos que, bueno, podríamos haber estado ahí muy cerca de Nasser o hubiera sido para mí o para él, pero bueno, nosotros perdimos mucho tiempo. ¿Estás superando las expectativas de lo que es este Dakar, con lo que estabas trazado? Bueno, hemos hecho tres primeros, dos segundos, la verdad que hemos estado bien en el podio, hemos tenido problemas al inicio que nos han dejado fuera de la pelea, pero consolidamos una buena velocidad, sin errores, bien en lo físico, así que podemos estar contentos. Les pido de nuevo un saludo para los lectores de la Gaceta que están siguiendo esta nota. Bueno, un gran saludo para todos los lectores de la Gaceta que están siguiendo el Dakar por el diario y por la web, seguramente. Muchas gracias.